El anuncio lo hizo el gobernador del estado bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, desde las instalaciones del principal centro de salud del estado. Tenemos una inversión de más de 300 millones de bolívares para recuperación del área de sala de parto, igualmente también el área de pediatría, neonatología. Estamos recuperando también instalaciones muy puntuales, como es el caso de microbiología, que ya tenemos el convenio con la ONA. Ramírez aseveró que todo el tren ejecutivo, acompañado de las instituciones públicas, realizan los fines de semana trabajo voluntario en distintas áreas del hospital. Nadie va a parar el Hospital Universitario de Los Andes porque todos somos IHULA, y esa es una consigna que nosotros queremos, más que una consigna es el sentir, es el alma del hospital. Queremos institucionalizar el hospital, recuperar una cultura de preservación del Hospital Universitario de Los Andes. El gobernador añadió que en el mismo centro de salud se operaron en una semana 236 pacientes, estadística que demuestra que se está haciendo el trabajo. Desde Prensa Gobernación de Mérida, Alonso Moreno.